Esta mujer de nacionalidad colombiana, pero quien residía en Venezuela, es madre de cuatro hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, quien busca la solidaridad de todos para poder levantar su techo en el barrio El Triunfo de Barranca Bermeja y la consecución de los medicamentos para su hijo en condición de discapacidad. El niño pues él tiene parálisis cerebral, desde los cinco meses de nacido empezó a convulsionarme, desde ahí empezó a no movilizarse su cuerpo, hace un año llegué acá a Colombia, me lo vieron en el hospital, le hicieron un tal celebrar y salió que los tejidos prácticamente estaban muertos. Por su parte Tania Mogollón de la organización conocida como Mujeres Unidas de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio acompaña la campaña de ayuda a esta madre cabeza de hogar. Un mensaje, una voz de ayuda que nos realiza una habitante del barrio El Triunfo, quien es conocida de esta mujer madre cabeza de familia, de inmediato la organización le realiza la visita pertinente, enterándonos de las condiciones inhumanas en que se encuentra esta familia, sobre todo el niño de cuatro años con discapacidad. Estamos primero pues haciendo un llamado de emergencia y de auxilio a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a todas las empresas, a todas las instituciones, tanto sindicales como institucionales, a que nos ayuden. Logramos con un médico de la organización lograr una brigada de salud para estos niños, pues tenemos que conocer en qué condiciones se encuentran. Y estamos consiguiendo también la silla, una silla adecuada para este niño con discapacidad y sobre todo los recursos para sacar adelante este proyecto de casa que esta mujer necesita. Las personas interesadas en aportar para esta campaña pueden contactarse al celular 310-344-1019. ¡Gracias! ¡Gracias!